Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Y oigan hoy es un día muy emocionante Un día que acabo de empezar porque Me acabo de despertar y me acabo de bañar Entonces mi cabello está todo esponjoso Pero acá estamos con Cheche, tú y yo vamos a comenzar el video hoy Porque Shannon está ahí atrás preparándose Desayuno y dice que no quiere salir porque Sus palabras suenan, me veo fachosa Entonces este ratito va a salir, nos va a acompañar Pero miren, ustedes saben que a nosotros Nos pueden mandar regalos a través de la bodega Y miren lo que nos llegó Aquí tenemos dos patinetas Ustedes saben que yo tenía una patineta Y pues nos llegaron dos Y miren, aquí tenemos una carta, se los voy a leer Muy corto, dicen que han visto Que nos gustan los scooters y nos mandaron dos Para que lo pruebes con Shannon Y amigos, me imagino que Trek México Es la compañía, pues tiene frenado Y se puede doblar para llevarlo a lugares Y esperemos te gusten Y te diviertas mientras evitas tráfico Y cuidas al planeta, pues porque es eléctrico Vamos a abrir las cajas, vamos a armarlos Y yo creo que hoy, ya que tenemos tres en total Podríamos salir, Cheche, Shannon y yo A la Ciudad de México A montarlos, para ir a un lugar a otro A explorar por lugares a donde no hemos ido Que padre, muchísimas, muchísimas gracias Ahorita voy a averiguar Les voy a poner más datos en la descripción del video Para que lo puedan comprar también Porque la verdad, no me imaginé Que me mandarían unos scooters Uy, ese sentido de abrir un regalo Como si fuera Navidad Uy, se siente bien Pues bueno, miren, así viene Ahorita lo vamos a armar Todo, todito rapidito Y les vamos a mostrar que tal Ok, pues bueno Ya hemos armado las dos patinetas Lo vamos a prender por primera vez Me imagino que este es el botón Para prenderlo Ok Sale una pantallita ahí Con cuántos kilómetros por hora estamos yendo Pues bueno, para probar esto Tendremos que salir Entonces ya tenemos Uno, dos y tres patinetas Entonces vamos a desayunar acá tantito Y vamos a salir a explorar Por la Ciudad de México Y sabes que, Cheche, me gustaría ir a comer De un lugar a otro Después a una cafetería Por unos postres Y después a Bosque Chapultepec Vale Sí, perfecto Y bueno, miren Ya estamos acá por la Ciudad de México De hecho, acá estamos los tres con las patinetas Los tres se doblaron muy bien En un carrito chiquitito Ahorita que nos vinimos en Uber Y pues bueno, aquí estamos Ay, miren Y más personas usando estas cosas Eso se puede rentar también Pero nosotros vamos a ahorrar Bueno, lo que queremos hacer primero Es ir a un puesto de tacos Mi puesto favorito de tacos Acá queda muy cerca Vamos a comer primero Y miren, ya hemos llegado a este puesto Hola señores, ¿cómo están? He regresado otra vez ¿Cómo estás? Sí, sí, sí Vamos a ver ¿Cuántas quieres, Cheche? ¿Dos? Dos Cuatro en total, por favor Dos y dos Mira amor, este es mi puesto favorito De tacos de todo México Para mí También el tuyo Bueno, vamos a comer Miren esto A mí me encanta Es birria Pero blanca Vamos a dar una mordida Porque ya tenemos hambre Oigan, la verdad Muy eficiente Llegamos rapidísimo Rapidísimo Por los coches Así Buen provecho Oigan, hoy está extra bueno No te hagan tomándome fotos ¿Cómo estás, amigo? Vienes por las birrias Así es Mi señor Hola Hola Marilu ¿Cómo estás? Te mando un saludo A que vengas a probar las birrias Cuídate mucho Exactamente Vengo a probar ¿Sí? Ah, perfecto Ya la traigo a ella Ahí le dices que tal Pues bueno, miren Comiendo rico El día de hoy tenemos planes Yo me quiero hacer unos lentes Es que vi los lentes de mi suegra Y están muy padres O sea, son básicamente los mismos Pero cuando sales al sol así Te hacen lentes oscuros Está bien padre Vamos a ir al centro Con el amigo de Cheche A hacer esto Vamos a ir al bosque de Chapultepec A pasear con las patinetas Siempre lo he querido hacer Pero con los que rentas No puedes llegar hasta allá Entonces esto vamos a hacer hoy A comer comida vegana también Para Shannon Ese es el plan Va a ser un día divertido yo creo Pero por ahora buen provechito Y como siempre hoy estuvo riquísima La comida del señor Quiere mandar un saludo Un saludo a Monterrey A Anita Ok, pues Anita Un saludo del señor para ti Muchas gracias por la comida Estuvo riquísima Muchas, muchas gracias Hasta luego Hasta luego Oh, ya hemos llegado Oigan, eso está súper divertido Está muy eficiente Me gusta, me gusta ir bien Es Shannon Es gas ¿Qué es eso? Gas Ah, gas Vienen a gritarte así Para que sepan que están aquí Yo nunca lo había escuchado Oh, wow Qué voz tiene el señor, eh Difícil de hacer ¿Qué opinas tú, amor? Sí, ¿verdad? Sí, yo no te la enseñan En clases de canto Ya estamos acá Enfrente del restaurante vegano Estamos conservando el ambiente Y así lo que te gusta, amor ¿Verdad? No usamos gasolina Ahí va otra vez el señor Metámonos para comer Miren, ya nos llegó nuestra comida Shannon se ve muy contenta Que por fin va a poder comer Oigan, miren Nuestro amigo acá, Rafael Nos está entendiendo Y dice que ve mis videos Muchas gracias, eh Oye, Rafa Te quiero comentar ¿Ves esos scooters? Me acaban de regalar dos ¿Qué opinas de ellos? Te quiero presumir ¿Qué tal? Se ven bonitos, ¿no? Te los llevarías como de tu casa acá ¿Qué opinas? Sí, me regañarían ¿Te regañarían? ¿Has visto muchos usando esos, verdad? De hecho Ahí hay dos Ah, ahí hay dos Sí, hay dos Ah, de los que se rentan Se los pasan Se los llevan Se los dejan Perdón por molestarte No había notado Que estaban ahí los dos Sí, ahí están los dos De esos me enamoré Porque rentábamos esos En el centro, ¿no? Cuando estabas con Kenro Y con Lucho Sí, 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 sí Y estaba padrísimo No, y es que son comodísimos O sea, en distancias cortas Llegas en 5, 10 minutos Y está de volada Y sí recomendamos que lo usen La verdad está muy cómodo Pero sí lo van a usar muy a menudo La verdad conviene más comprarse uno Claro, claro Pero sí hay que practicar antes Tienen un estacionamiento O algo así Y luego ya que agarres la onda Ya sales como que a la cara Bueno, mi recomendación Pero bueno Shano se va a comer Una ensalada de algo, ¿no? Sí, una ensalada Con queso Y con otras cosillas Y una crema de alcachoe Oye, no sé si esto sea Tan apetitoso Para nosotros los gordos No sé Hasta yo me siento rara Comiendo ensalada, pero Pero hoy es día fit Sí Bueno Den provecho, amor Gracias Bueno, ya vamos En camión ¿Cómo estás, amigo? ¿Eh? ¿Cómo estás? Hola, un gusto ¿Cómo estás? Hoy estamos marjando Ay, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias Muy bueno tu programa Es bueno lo que quieras En México Ay, me encanta, ¿eh? Me encanta Buen día Gracias Bueno, ya vamos acá Para hacer mis lentes Va a estar bien chido Así como los de tu mamá, amor Sí, van a quedar bien Sí Ahí estamos Cuídate mucho, amigo Muchas gracias De nada Cuídate mucho Muchísimas gracias Chidísimo que estés en México Sí, muchas gracias Muy para estos vlogs, ¿eh? Bueno, miren Ya hemos salido Del lugar donde te hacen Los lentes De hecho, me acabo de salir Y sí se van oscureciendo Poco a poco, ¿eh? Ya que hemos salido a la luz Ahora, por fin Vamos a ir a Bosque Chapultepec Siempre he querido pasear Con uno de estos por allá Especialmente con mi novia Entonces, yo quiero ir Por donde está ¿Cómo se dice el lago? Ah El lago artificial Vamos a ir por allá Vamos a ver qué tal Miren, y ya hemos llegado acá O sea, me encanta El Bosque Chapultepec Especialmente cuando se ponen Estos puestos Porque hay tanta variedad Muy, muy, muy bonito Oigan Y de hecho Sí se oscurecieron bastante Me encanta Me está gustando mucho Acá estamos viendo un puesto De cómo ¿Cómo hiciste chetos? Chitos Chitos ¿Esta carne de qué es? De caballo ¿Carne de caballo? Sí Voy a probar una ¿Qué precio tiene? 15 pesos ¿Y cómo hacen estos Hasta que lleguen acá? O sea, secan la carne Y le ponen chile encima Wow Soy buen adivinador, ¿eh? ¿Le pongo salsa de limón? Sí, por favor ¿Así se come con salsa de limón? Sí, en salsa de limón Perfecto ¿Qué es esto? Gomichelas Con gomichelas enchiladas O sea, le ponen cerveza O algo así Salsa, Miguelito y Chamoy Ah, miren O sea, a estos le ponen Salsa, Miguelito y Chamoy Yo pensé que iría A una cerveza acá Para hacer unas gomichelas Se dice, ¿no? Sí Oh, qué padre ¿Por qué no supe de esto? ¿O qué? ¿Carne de caballo? Esto es súper raro Hasta se me hace más raro Que los dorilocos ¿Qué tan frecuentemente Se llevan estos? Muy seguidos Muy seguidos Ah, de lo que más se vende Entonces Ay, me da miedo A ver Sin miedo, Cris Sin miedo Pero sabe a carne seca, ¿eh? Con mucho chile y limón Solo que la carne es más dura Porque el caballo Tiene más músculo Menos grasa ¿Qué cosa más diferente He probado hoy? Cheche, tú dime Si este es el sabor Que has probado Es este El sabor que has probado Vamos a ver ¿Carne de caballo? ¿Y si es de caballo ¿Tú crees? Yo creo que sí Bueno O burro, tal vez ¿Quién sabe? Bueno Vamos a explorar más Ay, perdón Me estoy cruzando por acá ¿Qué te gustaría hacer acá, amor? Ir al lago ¿Al lago? Oh, qué bonito Pues vamos por allá Oiga, miren Ya estamos acá La verdad Qué bonita vista A mí me encanta este lago Porque podemos rentar unas lanchitas Que haces así con los pies Pero yo como tengo las piernas cortas No alcanzo Entonces estoy como que así Entonces hoy no vamos a sudar Vamos a estar acá disfrutando ¿Qué te está pareciendo el día, amor? Ah, me está gustando mucho Es que esto es súper eficiente Yo pensé que ibas bien lento Pero vas así súper rápido Sí, sí, sí Y cuesta un poquito para acostumbrarte Pero no, la verdad Estoy súper, súper agradecido Ya tenemos tres horas Entonces, pues ya para ir a hacer compras Enfrente de la casa o algo así Y también Cheche me está comentando Que acá en esta represa O lago O no sé qué sea Hay un animalito En peligro de extinción El ajolote ¿Qué es un pájaro? No, es como un renacuajo Pero digamos que hasta ahí se queda Bueno, oigan, interesante También me han dicho Que por acá hay restaurantes Aunque nunca los he podido encontrar Hasta acá llego siempre Y digo Oh, qué bonito Ya nos vamos a la casa Bueno, la verdad Yo estoy disfrutando muchísimo Pasear con Shannon Porque ustedes saben Que siempre ha estado En la universidad Pero bueno Ya tiene como dos meses de vacaciones De hecho vamos a ir a Corea también La próxima semana Vamos a tratar de ir a Japón también Que a ustedes les gusta mucho La comida La gastronomía A mí me encanta Pero esta vez Vamos a ir a otras ciudades Donde tienen más comida En donde Shannon vivió dos años No, dos meses Dos meses, perdón Viví dos meses en una de esas ciudades Entonces estoy muy emocionada Porque sí la conozco bien En Tokyo me sentía como turista Pero ahí como que Yo voy a ser el turista Tú vas a ser mi guía Sí Perfecto Pues bueno Yo creo que ya casi nos vamos a la casa Pero Cheche ¿Qué te está pareciendo? Está muy bonito por acá, ¿no? Está muy padre Y tenía años que no venía por acá Yo creo que la última vez que vine Fue con mi papá Y eso ya tiene años Muchos años Yo creo que muchos jóvenes Vienen acá de parejas Y después dicen Oh, me acuerdo que había venido Con mi exnovio Exnovia aquí Y ya no regresan Yo creo que ya toca irnos a la casa Porque hay como unos dos o tres paquetes Que nos falta abrir Regalo de parte de ustedes Además estoy arreglando mi coche Entonces tengo que ir por mi coche Además nos van a traer otro coche de Volkswagen Que nos están prestando Lo van a ver yo creo que en unos futuros videos Pero bueno, la verdad Muy muy recomendado No tenía planes de grabar hoy Pero como nos regalaron esto Para agradecerles Quería pues montarlo acá Y decirles sobre las patinetas Todo bien, todo bien No, casi no Casi no te caes ahí, ¿verdad? Estoy aprendiendo Bueno, nos vemos en la casa Y bueno, miren Ya estamos acá en la casa Las patinetas Todas funcionando muy muy bien Pero ya toca Abrir los paquetes Tenemos tres acá Y Shannon nos va a hacer el honor de abrirlos Porque a ella le gusta mucho Bueno, empezamos con el primero Que se me hace que es un cuadro de algo Pero vamos a ver Oh, mira ¿Qué es eso? Dice Coreanos Vlogs Una cartita Vamos a ver Hacen cuadros De alguna fase de la luna De un día especial Dice el 8 de enero Ah, el 8 de enero Es mi cumpleaños Así se vio la luna El día que naciste Dice 8 de enero de 1993 Ah, ellos tienen guardado fotos De la luna de 1993 Wow Ok No soy el mismo Después de haber visto La luna brillar En el otro lado del mundo Oigan, miren 8 de enero es mi cumpleaños Y así lo mandaron Moonmemories.mx Ahí pueden pedirlo Si ustedes gustan ¿Qué regalo tan especial? Oye Mucha gente lo hace Cuando el día que es su aniversario Y pones cómo estaba la luna El día que, no sé Que te casaste O así Wow Yo nunca había escuchado eso Yo soy cero romántico entonces Pero ahora ya todos sabemos Cómo ser muy románticos Abramos del siguiente paquete Muchas gracias por este Oh, ¿qué será esto? Está envuelto Esto lo mandó Moisés Le mandó una foto con su cara Oh, wow Moisés, oye Estás guapetón, Moisés Dice Hola Cris, ¿cómo estás? Espero que te guste esta artesanía 100% mexicana Hecha en el estado de Hidalgo Yo nunca había visto esto ¿Quién será? ¿Es una representación de una mujer muy mexicana? Puede ser Está hecho con barro Oigan, qué padre, eh Muchas gracias Moisés Pues bueno Este es el último regalo Y mientras ya no lo abre Oigan, la verdad Ustedes se estarán preguntando Oye, Cristian ¿Realmente recomiendas tener patinetas? Yo digo que si viven en la Ciudad de México Muy, muy, muy bueno Lo importante es que si lo recomendamos Y está muy divertido Lo vamos a estar usando muchísimo Una almohadita, oigan Con razón estaba grande Pero ligero Ligero, ajá, exactamente Vamos a ver quiénes lo mandó Para Cristian, Shannon y Cheche Pues bueno, estoy leyendo que ellos hacen cojines Y los personalizan, ¿no? Familia Muégano Tienen un canal de YouTube Tal vez puedan ver cómo hicieron esto Oigan, me gustó el diseño Está muy bonito, ¿no? Ese es el tipo de cojín que pones tu cabeza Oh, se te cierran los ojos Se te hace los ojos más asiáticos cada segundo Está muy padre Muchísimas gracias a ustedes Que siempre nos mandan regalos La verdad, yo sé que toma tiempo En esta ocasión en elaborarlos Cuesta dinero para hacer el envío de paquete Y yo sé cuánto cuesta La verdad, no es nada barato Y pues bueno, solo quiero tomar este día Para agradecerles por todos los regalos Pueden mandarnos más Nosotros los recibimos Y los abrimos acá Yo creo que aquí vamos a terminar el video Porque ahorita ya toca nada más Recibir el coche prestado Que nos van a dar Volkswagen Oh, y Shannon lo va a estar manejando Lo verán en un próximo video Quizás en dos próximos, no sé Pero bueno, acá terminamos el video Ven acá, Cheche Cuídense mucho Espero que les haya gustado el video ¿Qué más decimos, Cheche? ¿Qué tipo de día fue este? Pues fue muy rápido, ¿no? Como muy express recorriendo la ciudad Pues bueno, acá lo terminamos Cuídense mucho No se resfríen Salgan a comer rico Cuídense mucho Bye Coreano Vlogs